Un saludo para todos los chagras de la provincia de Cotopaxi Con sentimiento, los hermanos Gando Agujita prendedora, agujita prendedora Prendedme en el corazón, prendedme en el corazón, bandida Sácame la última gota, sácame la última gota La última gota de sangre, la última gota de sangre, bandida Solterito soy señores, solterito soy señores Solito tomo café, solito tomo café, bandida Cada vez que me das sueño, cada vez que me das sueño Yo mismo tiendo la cama, yo mismo tiendo la cama, bandida Para José Ignacio Morales, Guido Claudio, Holger Molina, Enigno Espín y la familia Espinoza Al frente vienen las guardias Al frente vienen las guardias Las guardias del contrabando Las guardias del contrabando, bandida Como mi cabalio sabe Como mi cabalio sabe Como mi cabalio sabe Las guías del contrabando Las guías del contrabando, bandida Un saludo para el Chagra del año de la Tacunga Ruperto Gutiérrez y toda su familia Solterito soy señores Solterito soy señores Solito tomo café, solito tomo café, bandida Cada vez que me das sueño Cada vez que me das sueño Yo mismo tiendo la cama, yo mismo tiendo la cama, bandida Para ti papá, allá en el cielo Aquí estamos tus hijos Gerardo y Germán Haciendo música Como tú nos enseñaste Un día triste en el mes de agosto Una noticia al tambor llegó Un día triste en el mes de agosto Una noticia al tambor llegó Que ya mi padre se había muerto ¡Ay pobre de mí! Que ya mi padre se había muerto ¡Ay pobre de mí! Esta noticia me parte el alma No sé hasta cuando pueda olvidar Mi vida queda despedazada Por la partida de mi papá Mi vida queda despedazada Por la partida de mi papá Dedicado para todos los hijos Que perdieron a sus padres ¡Por la partida de mi papá Para vivir y hoy he vivido, me voy nomás En este mundo para vivir y hoy he vivido, me voy nomás Mi Dios del cielo ya me llamó, para la gloria y la eternidad Mi Dios del cielo ya me llamó, para la gloria y la eternidad Abra las puertas mi panteonero, que ya Diosito me perdonó Abra las puertas mi panteonero, que ya Diosito me perdonó Ahí se quedan todos mis hijos, en mi casita vivan nomás Ahí se quedan todos mis hijos, en mi casita vivan nomás Con mucho amor, para toda la Rosita, especialmente para Rosita Elvira ¡Gracias! 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 Amar a tus perros me pueden morder, a la medianoche pienso regresar Amar a tus perros me pueden morder, a la medianoche pienso regresar Amar a tus perros me pueden morder, a tus perros me van Tú eres la naranja, yo soy el limón, y tú eres la naranja, yo soy el limón Y tú eres la naranja, yo soy el limón, y tú eres la naranja de mi corazón Rosita, rosita, rosita mi amor, cuando más me quise me dice traición Con ese asesino, con ese ladrón, con ese malvado roba corazón Con ese asesino, con ese ladrón, con ese malvado roba corazón Un saludo para William Jacome y su señor esposa Gracias por su apoyo incondicional Ábreme las puertas, rosita mi amor, vengo a despedirme, mañana me voy Ábreme las puertas, rosita mi amor, vengo a despedirme, mañana me voy Amarra tus perros, me pueden morder, a la medianoche pienso regresar Amarra tus perros, me pueden morder, a la medianoche pienso regresar Tu eres la naranja, yo soy el limón, y tu eres la dueña de mi corazón Tu eres la naranja, yo soy el limón, y tu eres la dueña de mi corazón Rosita, rosita, rosita mi amor, cuando más te quise me dice traición Con ese asesino, con ese ladrón, con ese malvado roba corazón Con ese asesino, con ese ladrón, con ese malvado roba corazón Gonzaloble, capital, con ese ladrón, con ese ladrón, con ese ladrón ¡Adiós! He mandado a construir una casa en el cielo He mandado a construir una casa en el cielo Para estarnos dos juntitos sin que nos moleste nada Para amarnos y querernos solamente tú y yo Para amarnos y querernos solamente tú y yo Para que nadie se meta en la vida de los dos Para que nadie se meta en la vida de los dos Vieras que bonito ha sido estar durmiendo en cama aquí Vieras que bonito ha sido estar durmiendo en cama aquí Costumbre se me está haciendo y en eso que puedo hacer Por hacer no queda nada solamente comprender Por hacer no queda nada solamente comprender Que al estar con dos mujeres gozo, dicha y placer Y al estar con dos mujeres gozo, dicha y placer No pagarás por el fratací No te hago todo el fratací Acerida mía, así corazón Por costumbre y tradición Mujeriego yo he de ser Por costumbre y tradición Mujeriego yo he de ser Siempre de tener conmigo amores para escoger Sea rubia, sea rubia, sea blanca, eso que puede importar Sea rubia, sea blanca, eso que puede importar Porque en San Pedro se pasa con cualquiera y como quiera Porque en San Pedro se pasa con cualquiera y como quiera Mujeriego yo he de ser Vieras que bonito ha sido estar durmiendo en cama que Vieras que bonito ha sido estar durmiendo en cama que Costumbre se me está haciendo y en eso que puedo hacer Por hacer no queda nada solamente comprender Por hacer no queda nada solamente comprender Que al estar con dos mujeres gozo, dicha y placer Que al estar con dos mujeres gozo, dicha y placer Que al estar con dos mujeres gozo, dicha y placer Sale el sol sigue chupando Sale la luna sigue chupando ¿Qué será de esos borrachos tan queridos en Tavacuto? Sale el sol sigue chupando Sale la luna sigue chupando ¿Qué será de esos borrachos tan queridos en Tavacuto? ¿Dónde estarás prenda, prenda de mi vida? Y yo tu amorcito llorando tu ausencia Si trabajas sigue chupando Si trabajas sigue chupando Si no trabajas sigue chupando Olvidando a tu familia sin compasión Sigue chupando Si trabajas sigue chupando Si no trabajas sigue chupando Olvidando a tu familia sin compasión Sigue chupando Buenvita, buenvita Sale el sol sigue chupando Sale el sol sigue chupando Sale la luna sigue chupando ¿Qué será de esos borrachos tan queridos en Tavacuto? Sale el sol sigue chupando Sale la luna sigue chupando ¿Qué será de esos borrachos tan queridos en Tavacuto? ¿Dónde estarás prenda, prenda de mi vida? Y yo tu amorcito llorando tu ausencia ¿Dónde estarás prenda, prenda de mi vida? Y yo tu amorcito llorando tu ausencia Si trabajas sigue chupando Si no trabajas sigue chupando Olvidando a tu familia sin compasión Sigue chupando Si trabajas sigue chupando Si no trabajas sigue chupando Olvidando a tu familia sin compasión Sigue chupando Tocadito, tocadito Roo 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 Música Sí, sí, me grita linda, sí, sí, tú eres mi amor Contigo me están celando, contigo me he de casar Sí, sí, me grita linda, sí, sí, tú eres mi amor Contigo me están celando, contigo me he de casar Sí, sí, me grita linda, sí, sí, tú eres mi amor Contigo me están celando, contigo me he de casar Sí, sí, me grita linda, sí, sí, tú eres mi amor Contigo me están celando, contigo me he de casar Sí, sí, me grita linda, sí, sí, tú eres mi amor